Buen día, llegaron con el momento justo cuando estaban todos preparándose con Analia y Claudia, en este momento están recorriendo las calles de nuestra ciudad puntualmente el sector afectado al estacionamiento en medida solidario este proyecto nuestro que junto con el municipio que va a dar a luz el próximo primero el lunes primero de octubre se va a comenzar a cobrar de agosto, perdón, el primero de agosto se va a comenzar a cobrar la recaudación, la administración está afectada totalmente el 100% al hogar del niño por eso van a ver que están los chicos nuestros con otro grupo de gente que hemos tomado porque eran pocos los chicos, entonces tengo que hacer un impas acá y agradecer profundamente al señor Juan José Roth que junto con su consultora fue quien estamos trabajando actualmente en seleccionar al personal que va a estar afectado a la venta de las tarjetas, así que un agradecimiento especial para Juan José que con tanta prolijidad, con tanto compromiso se sumó a nuestro trabajo de seleccionar personal está muy bien eso, ya este es otro tema, pero bien es bueno, ya tomaron todas las personas, falta alguno? si, en este momento hay 5 y 2 que van a ser entrevistadas esta semana para finalizar eso es gente de afuera, más nuestros chicos el horario va a ser de 9 a 14 yo, si vos me permitís, quiero aclararle a las personas que el hogar del niño va a ser el encargado de vender la tarjeta toda aquella persona que tenga alguna duda sobre algún permiso que se dirija al municipio porque nosotros no estamos capacitados para eso somos el ente que vende, que va a administrar todo lo que es las calles más negocios, que ya después vamos a dar la nómina que nos van a ayudar vendiendo las tarjetas pero todo lo que es permiso de... un estacionamiento, discapacidad, vivienda... nosotros, exactamente si sabemos que charlamos con todo el equipo de la municipalidad que tan generosamente nos hemos reunido inclusive mañana tenemos una reunión con la nueva directora de tránsito la señora Susana todos tenemos muchas ganas, muchos compromisos de que este proyecto salga de 10 yo le pido a la gente su solidaridad como siempre esto va a ser unida y vuelta son costos muy baratos 3 pesos la media hora 5 pesos la hora y 250 pesos el estacionamiento mensual o sea, me parece que se va a lograr que Salto esté un poco más ordenado el tránsito nosotros no venimos a ordenarlo pero sí a colaborar junto con el equipo de inspectores vamos a trabajar todos conjuntamente ¡Gracias por ver el video!